Buenas tardes a todos, abrimos esta entrega informativa hablando de violencia de género. Vean ustedes esta escena del crimen. Tres intentos de feminicidio se reportaron solamente este fin de semana y uno de los que más ha consternado a la población ha sido este, que se encuentra a mis espaldas. Un sujeto golpeó brutalmente a su pareja. Incluso este hombre habría cavado una fosa para, se presume, enterrar los restos de esta mujer. Los gritos fueron bastante alarmantes y, bueno, ante esa situación lo que hicimos fue salir. Vecinos frustraron el macabro plan que un hombre tenía para acabar con la vida de su ex concubina, sus hijos y hasta la de él mismo, tras atacarla a golpes y puñaladas. Sucedió en la zona de la Villa Primero de Mayo. Lo que hago es detenerlo y sentarlo en la acera para que él pueda, en ese momento, bueno, aguardar a la policía. La está desesperando ahí, ya está con todo, caballo, mira, ahí está el pozo donde la voy a tapar, enterrada. A mí, a favor. Claro, se han llevado la picota, compró palas de vida para acabar, todo por nuevito, martillo y un combo, es como da puro sangre. Para cometer el crimen, el agresor se había preparado con la compra de herramientas nuevas, como ser una pala, martillo, arma blanca, sogas, entre otros. Además, cabó una fosa para sepultar a su expareja e hijos de 2 y 10 años en el patio de su propia casa, donde también él pretendía quitarse la vida con una soga que había colgado en un árbol. Él salió y en lo que le abrió la puerta y en lo que dice que él se quedó y trancó las rejas, y en lo que ella se dio la vuelta, agarró y le plantó un puñete, y ella hacía forcejeo, y a lo que ella sintió ya que se estaba desvaneciendo, dice que él agarró el combo con el que le iba a dar, tiene matomas a mi hermana, le ha partido la quijada, tiene atrás de la cabeza, y Ande dice que ella comenzaron a forcejear, y cuando ella ya dice que la volcó a mi hermana, y la tenía hecha un bollo, y él encima de ella. Se cree que la causa pudo haber sido una demanda por maltratos físicos, que la víctima había formalizado tras su separación. No hace mucho, ella asentó una denuncia aquí, pero no le tomaron como siempre la justicia, nunca toma en cuenta hasta cuando ya pasan las cosas. Golpeó y apuñaló a su ex pareja, la víctima se encuentra estable en el hospital. Lilian Parada Tejerina permanece estable de salud en el hospital de la Villa Primero de Mayo, pese a haber sido agredida con un martillo y varias puñaladas. Desde aquí, desde el dedo de acá, porque está partido, está partido, pero gracias a Dios no ha llegado a la puñalada, a los pulmones, no ha perforado solamente los tejidos. Este hecho de violencia, afortunadamente, no terminó en un nuevo caso de feminicidio, gracias a la oportuna intervención de los vecinos que lograron socorrerla cuando era atacada por su ex pareja, Miguel Ángel González, Kenia, quien permanece aprendido en la policía. Palabras ofensivas, él siempre le decía, la trataba mal, él quería a toda costa que vuelva con ella, pero siempre le decía palabras ofensivas. Esta profesional bioquímica de 30 años convivió con el acusado de este hecho durante 11 años, sin embargo, ambos estaban separados desde hace un año y medio ante las contantes agresiones que él proporcionaba a la víctima. Un día fue ella querer asentar una denuncia, pero no, no le tomaron caso. La noche del sábado, cuando el acusado de esta tentativa de feminicidio tenía planificado matar a la mujer, e incluso cavó una fosa en su domicilio, hizo dormir a sus hijos de 10 y 2 años. Sin embargo, la menor de 10 años, al ver a su mamá ensangrentada, permitió el ingreso a una vecina, que evitó un peor desenlace. La niña fue, abrió el portón, ella dice que días antes, ella le había dicho que si es que ella quería conocerla a Diosita en persona. Ahora, ambos infantes están al cuidado de una tía materna y recibirán una ayuda especial por parte de la Defensoría de la Niñez. Recién estamos empezando, ¿no? Ahorita la niña está todavía muy afectada. Se le ha hecho, antes de hacerle la entrevista psicológica, se le ha hecho una contención emocional. Vecinos de la Villa, primero de mayo, evitaron este feminicidio. Ellos se encuentran consternados. Eran las 10 y 30 de la noche del día sábado cuando los gritos de terror alertaron a los vecinos. Precisamente en este domicilio, un hombre intentaba asesinar a su esposa. La solidaridad y la reacción rápida de los vecinos le salvó la vida a la mujer. Yo escuché realmente el primer grito de ella. Salí corriendo de mi cama y lo primero que hice fue gritar. Hay unas personas que iban de allá y le dije, por favor, ayúdenla, ayúdenla. Y todos los vecinos salieron, salimos. Era un griterío la señora y otra vecina pateó el portón para que le abran. Si no abrían el portón, la chica, ese dato, mire, la iba a matar a la señora. Las vecinas están consternadas por lo sucedido. Esa noche no podíamos dormir. Realmente es una cosa que no se puede aceptar, que una persona sea tan sádica. Se puede decir, hoy al doctor ha pensado el hombre, la pobre señora todavía está debatiendo entre la vida y la muerte. Sus hijitos. Solo Dios nos puede quitar la vida y no nosotros, que nos atentemos a nuestras vidas. Pero, ¿cuál es el sentimiento de las madres ante la ola de tentativa y feminicidios que ocurren en el país? Estamos totalmente conternadas nosotros como mujeres, como madres. Mire, yo tengo mi hija igual joven, que tiene sus esposos, y es una cosa que no se puede concebir. Yo tengo mi hijo chico, y realmente es triste saber qué clase de persona tenemos al lado de nosotros. Que todo varón ha salido de una mujer, y debemos de respetarla como tal. Tenemos que honrarla, así como nosotros hemos honrado a nuestros padres y madres.